Amor Amor, tranquilo no te voy a molestar, mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad, la misma hora, el mismo bulevar No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí Lluvirá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré Por ti Amor Lo sé, no digas nada de verdad, si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí Lluvirá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia Ya lo ves, ya lo ves, tú te vas y yo me quedo aquí Lluvirá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia Lluvirá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia Lluvirá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia